RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 59 minutos Vamos ahora con información judicial Recuerda usted Yo iba a decir algo Sobre el tema del ingeniero Antes de que usted vaya Muy bien acompañado De la clase política Lo veo con todos los candidatos fuertes Algunos descandidatos Algunos Senador Astrid Sánchez El candidato Domingo A propósito de Ninton Mannioma Vamos a ver si podemos Dialogar mañana con él sobre el tema De algunas acusaciones Que han salido Donde lo vinculan Que ha hablado de tema De paramilitarismo Y todo eso Trataré de comunicarme hoy con él A ver que nos dice Pero bueno La cosa política se mueve No pudimos ver a Doña Gloria En Tarima A Doña Gloria no la pudimos ver en Tarima Porque Llovió fuertemente Después de que allí va a hablar Se vino la voz Sí, cuando estaban organizando Sí, cuando estaban organizando ya la tarima Bueno, eso es que eso hay que hacerlo temprano Eso es que sí señor Ya les queda experiencia Pero bueno Podemos hablar de información judicial Recuerda usted Que estuvo por esta ciudad El pasado viernes El vicefiscal De la nación El señor Jorge Fernando Perdomo Quien ha informado Que se capturaron 28 personas Relacionadas Con casos de corrupción En contra del sistema De salud En el departamento Del Chocó El funcionario Ha señalado Que entre los motivos De la captura Se destacan Contratos irregulares Por el orden De 3.200 millones de pesos Que nunca se ejecutaron Pero que sí se cobraron Por medio de acciones judiciales Y por lo tanto En Da Salud Fueron capturadas Cuatro personas Entre ellas El representante legal De Cedro Salud IPS Capturas que se materializaron Por enriquecimiento ilícito Peculado por la apropiación Falsedad en documentos públicos En lo que tiene que ver Con los medicamentos De enfermedades De alto costo Que algunas droguerías Y 8 EPS Decían Que se estaban entregando Cuando esos medicamentos Nunca Los recibían Los pacientes Se ha explicado Pues el vicefiscal Perdomo Torres Destacó Que entre otros hechos Se capturaron A 12 personas Por fraude A Caprecon Y las otras 12 Por efectuar Cobros ilícitos De medicamentos De alto costo Que supuestamente Entregaban A las droguerías E IPS De la región Es un atentado Ha dicho el vicefiscal Contra la salud De los chocuanos Que también Y también Desarticularemos Hay unos temas Y es el de Falco De Caprecon Que se ha evidenciado Con enriquecimiento Ilícito Fraude Procesal Y falsedad En documento público Los 28 capturados Serán presentados Ante un juez Para legalizar Sus capturas Para la imputación De cargos Por peculado Por apropiación Y falsedad En documentos públicos Entre otros A propósito Luis, a fe y Pedro Lo único que capturan La gente de acá ¿Cierto? No, no La pregunta mía Capturan en todos Mire, capturan en todos lados Lo que pasa es que A la que más bulla Y más escándalo Le hacen Vienen a los de acá De Chocó No, Rafael se refiere A otro Porque usted Si usted recuerda Cuando llegó la intervención De la salud En el Chocó Los que vinieron Era los interioranos Esos eran los que dirigían La tropa Pero yo veo Que nada más capturan Es a los de acá A los chocuanos Pero no veo Que capturen A los que vinieron De Bucaramanga De Bogotá De Manizales Únicamente han capturado Dos personas ahí Un señor que Tiene como 70 y algo años O 65 años Y otro señor Pero De resto no han capturado Y ahí es donde La justicia creo que falla Porque esos que también Se llevaron la plata Si se la Porque esos se llevaron la plata Entonces ¿Qué pasó? Es que esos eran los que firmaban Entonces ¿Qué pasa con ellos? La pregunta es esa Señor fiscal ¿Dónde están los de afuera Que vinieron Aquí al Chocó A manejar la salud? Porque para apuntar La película con los chocuanos Estamos claros Pero Ajá ¿Por qué no nos traen a esos? Y eso que no me acuerdo Del único apellido Que me acuerdo Es de un Vieira Pero no me acuerdo De los otros Me voy a Lo voy a preguntar Porque aquí vinieron Mucha gente vino Afuera A dirigir la orquesta En la salud Ah y entonces Mire para que no nos salgamos Del tema De salud Hombre Recuerdan ustedes Que todavía sigue La toma Por parte De algunos Exfuncionarios Pero me parece ¿El gobernador No iba a hablar con ellos El viernes? Sí, pero no pasó No pasó nada señor Estuvo reunido Con los funcionarios Perdón Y ellos se vacunan Exactamente Pedro, lo dijimos el jueves Anterior aquí Retener esas vacunas Allá Les puede causar Un grave problema A quienes están Haciendo la toma Se lo alcancé a decir A varias personas De los que estaban Allí hombre Lo puede convertir En un delito Es que están Están jugando Con la salud De nuestros niños Con esas vacunas Y de mucha gente Porque allá también No solamente Para los niños Allá se maneja Sí señor Y medicamentos De alto riesgo Mil millones de pesos ¿No? Mil millones de pesos Sí señor Tengo conocimiento Tuvimos conocimiento El sábado Después de que les estuvimos Diciendo Hombre Ojo con eso Que están haciendo Se van a meter En problemas Se pueden meter En problemas Además que nadie Les va a aplaudir eso Nadie los va a apoyar Que estén haciendo Un acto Entonces estaban Llamando a la responsable De vacunación Para que fuera a mirar El estado de las vacunas Yo creo O sea Mirar el estado No va a sacar El estado Sí señor Hasta allí conocí Pero qué bueno Que la llamaran Para que Bueno Monten su brigada Saquen sus vacunas Saquen todo Y hagan su brigada O guárdenla en un sitio Donde ustedes puedan salir Porque es que los niños Y los adultos Que necesitamos vacunas No podemos Y además con la cantidad De enfermedades Que hay en nuestro departamento Se nos mueren de hambre Se nos mueren por descuido Se nos mueren de desnutrición Y ahora los vamos a castigar Porque No Es un problema serio Mis queridos amigos Un problema serio Que si no se le pone un corte A este tema de la salud En el Chocó No sé qué vaya a pasar Pero tiene que las autoridades También hombre Tomar cartas en el asunto Y ponerse serios Sí ponerse serios Porque es que sí Miren Miren Y no estoy pues diciendo Que la policía Tiene que ir a tumbar Esto allá Pero miren lo que hizo La gente De Saludco Llevaban tomado Saludco En varios días Y vinieron de Bogotá Y de Medellín Se fueron a la policía Con fuerza pública Se llevaron a estos señores De aquí De De lo Ferrer A romper candados Y a romper llaves Y abrieron Saludco Señor Mire Dios quiera que Esta gente tiene derecho Al reclamo Porque les deben su plata Sí Pero a retener vacunas Con mucho cuidado Con eso Dios quiera Dios quiera que La retención de estas vacunas No vaya a causar Un revuelo nacional Con los niños Soy yo Otra de las cosas Que ha sucedido también Aquí en el departamento Todos lo han liquidado Si usted va a liquidar Si usted va a liquidar Cuando usted va a liquidar Usted Debe tener la platica ahí lista Claro que sí Para decirle Señor Coja Señora Le toca esto Coja Porque usted Ay que porque Porque usted debe esto Coja Eso le toca La liquidación Tiene que ser con la plata Ahí Pero aquí es la única parte Donde liquidan Y lo dejan a usted Con los bolsillos pelados Y mucha gente Se ha ido liquidada Mire La plata Mire la plata estuvo Detrás de eso Hay una historia larga también ¿Todo el billete? Pero la plata estuvo Y usted recuerde Que hubo cambio de gobernador Entró uno Entró otro Entró otro Y finalmente quedó otro Es una historia larga Y ahora que usted Habla de ese doctor Luis Jafén Había Perdón Disculpenme Mire Habían unas exigencias Del gobierno nacional Para poder entregar Ah claro que sí De la liquidación Claro que sí Ya de acuerdo No se cumplieron acá Acá no se cumplieron Entonces Había miedo Mandar esa platica Entonces la plata Estuvo para la liquidación De los trabajadores Y Esperemos que no nos vuelva A suceder lo que nos sucedió En ocho años Tuvimos nueve gobernadores Es que entre otras cosas Con nueve gobernadores Un departamento No puede funcionar Que quede uno solo Que no tenga ningún inconveniente Yo espero y aspiro Que el doctor Domingo Que el doctor Amara Lirio Que la doctora Nigeria El doctor Horacio Moreno ¿Merecio Quinto sigue? No Ah ¿No sigue? No sigue Bueno Los que queden Francisco no sé si sigue Francisco sigue Pachito No Hace rato se desapareció Ah bueno Los que queden No tengan inconvenientes Para que el día de mañana No nos vayan a mandar Otro de Bogotá Y después tengamos que elegir Otro acá del departamento Y tengamos que estar gastando Gastándonos Desgastándonos los chocuanos Porque nosotros Gastamos Un peso 8 de la mañana 9 minutos Rafael El ejército Y la policía Han encontrado oro ilegal Si señor Mire Tropas del batallón De ingeniero Número 15 Julio Londoño Londoño Orgánico De la fuerza Tarea Conjunta Tintán Lograron ubicar Una mina ilegal De propiedad De alias W Integralante De la banda criminal Clan Usuga Y la captura En fragancia De una persona adulta Y un menor Los cuales Se dedicaban A la explotación Ilegal de oro En el departamento Del Chocó La operación Fue realizada Conjuntamente Por el batallón De contrainteligencia Militar Número 4 Y la Sijín De Quibdó En el sector Del río Suruco Perteneciente Al municipio De Izmina Donde además Se incautó Una máquina Retroexcavadora Marca K.A.T. Una Clasificadora De hierro Y un motor De succión Marca Fortes Ponds El material Incautado Al igual que El personal Capturado Fueron Puestos A disposición De las autoridades Competentes Por el delito De daños A los recursos Naturales Y explotación Ilegal De yacimiento Minero Y otros materiales El comando El comando militar Destaca En el comunicado Que de esta forma La fuerza Tarea Conjunta Titán En coordinación Con las demás Entidades De seguridad Del estado Continúan Atacando La parte Financiera De esta estructura Delincuenciales Y asimismo Contrarrestando La minería Ilegal Que tanto Estrago Ha ocasionado Al medio ambiente En el departamento Del Chocó Por otro lado Otro orden De la información En días pasados Las comunidades indígenas En Vera Guaundán Y Tule Se hicieron Beneficiarias De un acuerdo Firmado Con la vicepresidencia De la república Que pretende Garantizar El acceso A la justicia De grupos étnicos Con un enfoque Diferencial El acuerdo También propone Brindar capacitación Permanente En diversos temas Y acompañamiento A representantes De las diferentes Asociaciones Entre los convenios Establecidos Se encuentran La realización De jornadas De recepción De denuncias Socialización De protocolo Para la atención Integral A las comunidades Entrega de actas Y capturados Y derechos De víctimas Traducidas En lenguas Correspondientes A los recuerdos Hemos seleccionado 22 casos Que vamos a atender Con fiscales E investigadores Que vamos a dirigir Y direccionar Desde el nivel Central En conjunto Con la dirección Seccional del Chocó Indicó El vicefiscal General José Fernando Perdomo Y el acuerdo Tendrá una vigencia De seis meses Para conocer Sus primeros resultados Pues esto es producto También De esta visita Que hiciera El vicefiscal Perdomo El viernes Anterior Aquí al departamento Del Chocó ¿Qué pasa con Jackson Don Rafael? Mire aquí hay un titular Que dice Falcaoni En la banca Del Chelsea Tiene selección Jackson titular Del Atlético De Madrid No la huele Mire dice La confianza Que le niega Peckerman Al delantero Chocuano Se la da Toda Simeone En el conjunto Colchonero Jackson Martínez Que no jugó Ni un minuto De la pasada fecha De eliminatoria Con Colombia Fue titular Este domingo Con el Atlético De Madrid En el partido De la octava jornada De la liga De España El equipo Colchonero Derrotó 2-0 A la Real Sociedad En anote Con goles De Anthony Griezmann Y Gianni Carrasco En la previa Del encuentro Diego Simeone Entrenador Del Atleti Se refirió A la situación De Jackson En la selección Jackson no ha jugado Posiblemente Este con ganas De jugar Entonces Todo es muy Relativo Estará En la institución Y sobre todo En el resultado final Si me equivoco O no Eso ha dicho Pues El técnico Por su parte Radamel Falcao No estuvo estresado Ni en la banca Del Chelsea Por lo que Se incrementa La polémica Por las pocas Oportunidades Que ha recibido Jackson En la selección Colombia Y ahí está Pues toda la polémica Donde también Ha dicho El señor Freddy Eusebio Rincón Que está defendiéndose De ese problema De Panamá Donde lo han vinculado O lo quieren vincular En temas de narcotráfico Ha manifestado El Coloso Que se retira Que él Si él fuera Jackson Hace rato Se fuera retirado De la selección Colombiana De fútbol Por la no oportunidad En este mar De protestas Por la no inclusión De Jackson En el partido Contra Uruguay Se han incluido Como usted lo ha dicho Freddy Rincón Y el Tino Asprilla También ¿Oyó? Sí señor El Tino Asprilla Ha dicho Que si eso Le hubiese ocurrido A él Hace rato Hubiera renunciado Y se hubiera ido De la selección No es que Es un irrespeto A lo que están haciendo Con nuestro Paisano Es que yo La pregunta Que yo me hago Yo no sé Si es que Con el respeto Que me merece El muchacho Castillo Que es un muy buen Delatero Es goleador En la MLS Si la MLS El fútbol De la MLS Es más que el fútbol De España Que si Castillo Es más jugador Que un goleador Como el señor Jackson Martínez O sea La pregunta es Clara El señor Pekerman Mire El señor Pekerman Dejó de llamar A un jugador Como Aldo Leado Ramírez Que tiene Todas las posibilidades Del mundo Porque es Crack Es bueno Un muy buen volante Diría yo Misto No lo llamó más Mire Lo que hace un jugador Como Charac El muchachito Que juega Al Atlético Nacional Tampoco Le da O sea No entiendo Y yo creo Que ya es hora Que la Federación Colombiana También le ponga Cartas a este asunto Porque Si nos clasificamos La vez pasada Pero es que Teníamos los jugadores Todo el mundo Andaba volando Lo que no se entiende Pero ahora la gente No anda bien Mire ¿Por qué él sigue Llamando a Jackson Si no lo va a poner? Es que no es que Es una falta de respeto Este señor Ocupe ese puesto Con otro jugador No lo llame más Llame a uno Llame a un argentino Si es que Llame a un argentino Lo nacionalice Y lo mete en la selección Pero no le falta Pero no le falta más El respeto A Jackson Martínez Que Es que la gente Cuando Jackson Le dan un minutico Quieren echarle Entre otras cosas La culpa a Jackson Ah si señor Con su actitud Está ese Llevándolo a que El tipo explote Reviente Renuncie Y cree un caos Al interior de la selección Eso es lo que quiere El técnico Está rinconando Mire Previo al partido El sábado El Atlético Madrid Vimos colombianos Con pancartas De respaldo A Jackson Yazo Si en España Y vimos a Jackson También Con una bandera Bajándose del bus Del Atlético de Madrid Lo vimos con una bandera Del Chocó De Colombia Que dice Chocó Tenemos esa imagen Echeverry Si la tenemos Para mostrarla Pero la verdad Que da tristeza Lo que le sucede Si tiene las dos imágenes Disculpe me refuerzo Si tiene las dos imágenes Echeverry La de la bandera Del Chocó Bajando del bus Del Atlético de Madrid Y si tiene la de apoyo De las pancartas No las muestra Por favor No de apoyo Y de aliento Para Jackson Martínez Antes de ir con esta foto Déjenme también decirle Por otro lado Cristian Arboleda ¿Ustedes Se acuerdan De Cristian Arboleda? ¿Recuerdan Un joven Que debutó Con El club Equipos y Marrones El basquetbolista Sí señor Cristian Arboleda Que levantó Otra vez título Ah Se dio campeón Sí señor Con el equipo Cimarrones del Chocó Este muchacho Este muchacho Llegó de Si no estoy mal De 17 18 años A jugar con Cimarrones Hace tres años Era su primera intervención Como basquetbolista profesional Y ya hoy Se ha coronado Campeón Ha pasado por clubes Importantes Jugó Si no estoy mal Estuvo con Academia Estuvo Director y dueño Del equipo Parra Señor Parra Sí señor Que estuvo por acá En el Chocó En alguna oportunidad Trabajando Entonces se ha coronado Un campeón ¿Y sabe a quién le ganó? Al equipo Del señor Tapia Que fue que nos demandó Y tal Va a ser campeón La bandera de Colombia Dice Chocó Esto es a la salida Del bus Del Atlético de Madrid ¿Oyó? Ya son Con una bandera Del Chocó Bandera de Colombia También Y con el nombre Del Chocó Qué buena El hombre Lleva en el corazón Su tierra Y nos da Eso es lo que Nos da brillo A los Chocuanos Sí señor Es bueno Que nos dieran brillo Unos que viven acá Que dicen tanta cosa Tenemos la otra fotografía Echeverry Bueno No está todavía 8 de la mañana 18 minutos Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Con ustedes RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias